Para hacer esta manilla vamos a necesitar tres hilos encerados de 1.080 centímetros de largo, dos de 60 centímetros, una tijera, 18 pepas, el encendedor y la tabla con gancho. Iniciamos nuestro trabajo tomando las dos hebras de 60 centímetros y medimos 10 centímetros. Luego que hemos medido los 10 centímetros, prensamos en la tabla con gancho y vamos a iniciar el tejido. Separamos las hebras y tomamos la hebra del lado derecho, la tomamos con la mano izquierda y con la otra hacemos un nudo festón, uno, repetimos la acción dos veces, dos. Luego tomamos los tres hilos de 80 centímetros y los vamos a colocar solamente la puntita en el gancho al lado sosteniéndolo. Vamos a iniciar tomando como guía uno de los dos primeros hilos que hemos acabado de anudar. Vamos a tomar el segundo de los hilos del lado derecho e izquierdo, uno y dos. Lo vamos a tomar con nuestra mano izquierda y con cada uno de estos tres hilos que acabamos de colocar vamos a hacer nudos festón, hacemos tres nudos, uno con cada uno de los hilos, tomamos el segundo, hacemos el nudo festón, luego que hemos tejido los tres nudos festón, vamos a tomar la otra línea que las vamos a usar como guía, la que habíamos anudado de 60 centímetros, esta que está a la derecha, la vamos a tomar con la mano izquierda y vamos a hacer con cada uno de estos tres hilos, uno, dos, tres, con cada uno de ellos vamos a hacer un nudo festón con cada uno, uno, dos, completamos, terminamos el tercer nudo festón. Fíjense que las líneas en diagonales que se me están formando deben estar pegaditas una del lado de la otra. Como hemos hecho ya los tres nudos, esta línea guía que venía con la mano izquierda la pasamos hacia la mano derecha para darle la inclinación ahora hacia la derecha y hacemos nuestro primer nudo festón regresando la inclinación, luego cuando vamos a hacer el segundo nudo en esta segunda hebra vamos a introducir una de las pepas, en este caso en plateado, luego que hemos colocado nuestra pepa, continuamos y hacemos los dos nudos festón que nos faltan y luego hacemos el tercer nudo festón. Seguidamente tomamos de nuevo nuestra línea guía que habíamos dejado del lado izquierdo, la vamos a tomar con la mano derecha y vamos a seguir la segunda línea con los tres hilos en nudo festón. Comenzamos con el primero y completamos los tres nudos. Hemos terminado el tercer nudo festón. Cambiamos de mano porque ahora vamos a hacer la inclinación hacia la izquierda y vamos a hacer tres nudos festón con cada uno de estos hilos. Hacemos el primero, luego que hacemos el primero nos detenemos porque tenemos que introducir la pepa en el segundo hilo, en este hilo. Entonces tomamos la punta, ensartamos y luego con el hilo que ensartamos la pepa, hacemos el segundo nudo festón, tomamos el último y hacemos el tercer nudo festón. Hacemos la primera línea con la mano izquierda y hacemos con cada una de las tres cuerdas, hacemos tres nudos festón. Culminamos el tercer nudo festón, cambiamos la guía de mano de la mano izquierda a la mano derecha y vamos a hacer el primer nudo festón que va hacia la derecha, la inclinación de nuestra fila. Debemos meter la pepa, introducirla acá, en el segundo hilo. En ese hilo vamos a hacer nuestro segundo nudo. Luego hacemos el tercer nudo. Siempre la línea guía es la que nos va a dar la dirección de nuestro tejido. Luego que hemos hecho los tres nudos, vamos a tomar la otra línea para completar la segunda fila con tres nudos festón con cada uno de ellos. Hacemos el primero. Hemos terminado el tercer nudo. Recuerden que siempre son tres nudos, el último hilo nunca se teje, solamente se tejen los tres nudos. De esta manera vamos a seguir avanzando hasta que tengamos el largor deseado de nuestra manilla. He tejido 13 centímetros para la manilla. Tomamos los dos que eran nuestras guías, los que vienen de guía en las dos filas que hemos trabajado y los otros tres hilos los dejamos como línea guía y vamos a trabajar sobre ellos un nudo cuadrado. Comienzo con el del lado derecho, hago una P, con el hilo del lado izquierdo lo paso por debajo de todos estos hilos y sujetamos uno, repito ahora del lado izquierdo, hago un cuatro con el otro hilo, vamos a pasarlo por debajo, sale por acá, este es un nudo cuadrado, un nudo plano. Retiramos, cortamos estos dos hilos y procedemos a quemar, recuerden que hay que quemar con la parte de la llama azul. De la misma forma vamos a hacer por el otro extremo el nudo, hacemos el nudo cuadrado sobre esas tres líneas, lo pasamos y ajustamos. Luego, hacemos del lado izquierdo, hacemos el 4, pasamos, estos deben pasar por debajo, sacar el extremo por el asa y ajustamos. Cortamos estos sobrantes, cortamos y quemamos. Luego, tomamos las dos puntas de los hilos, enroscamos y luego hacemos un nudo en el extremo. Quemamos la punta, repetimos lo que hemos hecho de este lado, lo vamos a repetir por acá. Como tenemos acá tres hilos, cortamos uno, quemamos y luego enroscamos estos hilos, los otros dos y anudamos. Cortamos este trozo que nos sobró y quemamos nuestra punta. Ahora, vamos a cerrar con un nudo cuadrado. Colocamos una punta contraria hacia la dirección contraria de la otra. Sujetamos y sobre este hilo vamos a hacer un nudo cuadrado sobre estos cuatro hilos para cerrar. Este será un nudo cuadrado que nos sirve como nudo corredizo. Hacemos un nudo, anudamos allí bien fuerte, hacemos nuestro primer nudo, es decir, formamos la P, pasamos el hilo por debajo, sujetamos, repetimos el proceso, pero ahora siendo el cuatro del lado contrario. Lo debemos pasar por el asa, sacamos y sujetamos. Repetimos un nudo más para poder cortar. Hemos hecho dos nudos cuadrados, cortamos y vamos a quemar. Aquí debemos tener cuidado porque al quemar no debemos dejar que esta punta que estamos quemando toque el hilo que debe correr porque si no, no serviría. Y así nos debe haber quedado. Corren los dos hilos. Hemos terminado este diseño.